El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Y China podría convertirse en el mayor mercado de comercio electrónico en el año 2020. Un dato favorable para el país. Las autoridades ya tienen tiempo diciendo que el futuro del modelo económico pasa por el comercio electrónico. En cifras, siempre usando este canal, el valor total de los productos vendidos por minoristas a consumidores extranjeros ascenderá a 994 mil millones de dólares para el año 2020. En nuestro octavo capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el impacto del e-commerce en la realidad cotidiana china y su proyección al futuro. En China, alrededor de 850 millones de personas acceden diariamente a diferentes e-commerce y marketplaces para realizar sus compras vía online. En China, alrededor de 850 millones de personas acceden diariamente a diferentes e-commerce y marketplaces para realizar sus compras vía online. Para 2023, se espera que este número aumente en un 17%, llegando a mil millones de consumidores. Por su parte, el gasto promedio anual por persona en 2019 fue de 850 dólares aproximadamente, cifra que llegaría a los 1.095 dólares promedio en 2023. Pero, ¿cuáles son las principales fortalezas de este método de venta? ¿Cuál es el rol de las billeteras electrónicas en este escenario? ¿Qué tendencias desarrolladas por el gigante asiático podrían ser atractivas para Chile? Para reflexionar en torno a estas interrogantes, conversamos con George Leber, quien es director del Centro de Estudios Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. George, ¿cuáles son las grandes diferencias entre el comercio electrónico en China y en Chile? La primera fortaleza que uno identifica desde acá, del modelo de comercio electrónico de China, es que, claro, tiene niveles de comercio internacional muy altos. Y, por lo tanto, la migración de esas relaciones comerciales o de esos modelos transaccionales hacia el comercio electrónico, sobre todo considerando que el alcance de la exportación china es totalmente extenso a nivel global, por lo tanto, y las distancias geográficas con muchos de esos puntos son muy amplias, con todo el hemisferio americano, por ejemplo, la distancia es muy grande. El comercio electrónico llega como a dar una respuesta evidente a una parte importante del proceso transaccional, de forma tal de que cada vez ese proceso en lo físico se vaya concentrando mucho más en lo que realmente es físico, que son, lo que no tiene que ver con información, sino que es meramente físico, que son los productos, ¿no es cierto?, el producto físico en sí mismo, eso es como lo que hay que, eso es lo que se tiene que desplazar a nivel global, no necesariamente las personas para cerrar contratos o etcétera, todo eso puede llevarse al contexto digital muy fácil. Entonces, ahí se empieza a desarrollar además el modelo del e-commerce transfronterizo, a donde China también es líder discutido, en el que la contraparte de los productores tinos ya no solamente son los grandes importadores o los importadores que luego comercializan en sus territorios, sino que además son los mismos consumidores directamente. Entonces, ahí hay una base de mercado, le asegura, yo diría, el éxito a todo evento a un modelo de comercio electrónico en China, ¿no es cierto? Y yo creo que la gran virtud que tiene el modelo chino es que, pese a tener áreas rurales todavía muy amplias, o población de ingresos medios y medios bajos, muy amplia también, logra llevar el modelo, esos modelos transaccionales, los logra masificar, ¿no es cierto? Y ese yo creo que es como el gran mérito de toda esta modernidad del comercio internacional de China, logra implantarlo hacia adentro también y a generar grandes bases de compradores a través de comercio electrónico, bueno, también favorecido por el hecho de que China es un territorio gigantesco también y con una población muy grande y que, por lo tanto, los beneficios que uno ve en forma más micro en países pequeños como en Chile, en China son beneficios macro y, por lo tanto, son muy atractivos de explotar. China planea establecer nuevas zonas pilotos para el comercio electrónico transfronterizo en ciudades con potencial de desarrollo, cuyas valiosas experiencias serán luego compartidas. Se produce, yo diría, como una simetría muy evidente, muy potente en el caso de China, que uno se imagina, por ejemplo, cuando mira a los e-commerce chinos, cuando mira a los mismos AliExpress o Tabao, se imagina, los ve mucho en su rol exportador, pero son sumamente simétricos en términos de que el mercado interno que tienen también es gigantesco y que se ha logrado desarrollar a través de lograr hacer penetrar sobre todo tecnologías móviles dentro de los hábitos de consumo y eso yo creo que favorece muy fuertemente el desarrollo en ese mercado. A diferencia de un mercado como el chileno, por ejemplo, que en materia de comercio electrónico es un mercado, desde el punto de vista de la oferta, la oferta está básicamente concentrada en el territorio nacional, o sea, pese a que Chile, bueno, Chile no es productor de manufactura, ¿no es cierto?, o de alta tecnología, por lo tanto, de productos de consumo, digamos, de alta tecnología, entonces, no tiene esa vocación exportadora, ¿verdad?, como fuente productiva, pero sí tiene una vocación de retail eficiente muy fuerte y durante los 90 ese modelo de eficiencia y competitividad lo llega a los mercados internacionales y lo exporta en el fondo, exporta servicios a través de los retail instalándose físicamente, que era la forma, llamémoslo como tradicional, por no decir antigua, de exportar servicios de retail, ¿no es cierto?, o de comercio minorista, pero por algún motivo, que podemos imaginar, digamos, cuáles son las causas, pero por algún motivo, ese modelo exitoso y eficiente y competitivo de exportación de modelo retail no se replica en el comercio electrónico. Probablemente la principal causa es que cuando llega el comercio electrónico, los grandes operadores de retail en Chile ya estaban desplegados físicamente en otros países de América Latina, por lo tanto, si llega el comercio electrónico, claro, uno ya está invertido físicamente en esos países, por lo tanto, es como medio extraño decir, no, hagamos todo por comercio electrónico y si vamos a vender en Argentina, andamos por comercio electrónico, nos preocupemos de que llegue allá, allá pues tenemos un albacén, por último, no sé, pero no retail, eso ya es como medio, es muy difícil de deshacer porque es muy caro, ¿no es cierto? Entonces, eso podría explicar que no se haya desarrollado esa vocación, además de no ser productores, digamos, de este tipo de bienes, que no se haya desarrollado esta vocación de comercio transfronterizo desde Chile. Entonces, nuestro mercado de e-commerce está mucho más enfocado hacia adentro, desde el punto de vista de los proveedores, gran parte de lo que se comercializa en comercio electrónico en Chile proviene del mercado externo y la mayor parte proviene de China, ¿no es cierto? Alibaba comenzó 18 años hace, nunca cambiamos nuestro sueño, creemos en e-commerce, creemos en Internet, creemos en ayudar a jóvenes, ayudar a pequeños negocios y ayudar a empoderar a mujeres, tenemos el futuro. Por lo tanto, tiene una vocación compradora nuestro país desde ese punto de vista en el comercio electrónico internacional muy fuerte, pero no exportadora. Siendo que en algunos, desde algunas perspectivas, Chile igual es un mercado bastante más maduro que otros, que la mayoría en América Latina, pero en ese aspecto en particular, no. Y por lo tanto, un mercado más enfocado hacia adentro, que tiene como principal desafío ampliarse desde el punto de vista de la oferta, la incorporación de los pequeños comercios al e-commerce en Chile es muy reciente y está muy fluida por la crisis pandémica. Todavía no tenemos cifras oficiales, pero solamente en la plataforma Apóyame, que le da toda la Cámara de Comercio de Santiago junto al Ministerio de Economía, solo a través de esa plataforma, a partir de abril, se han incorporado al comercio electrónico más de 10.000 pequeños comercios que no hacían e-commerce antes. Por lo tanto, es muy reciente. Esos son números acá activos, pero todavía falta mucho, digamos. Entonces, está como ese desafío y está el desafío de ir cada vez ganando más penetración dentro del hábito de los consumidores, para lo cual también ha ayudado mucho en la pandemia, porque en algunos tipos de productos el comercio electrónico ha sido la única forma de acceso al consumo, exceptuando primera necesidad o alimentos, medicamentos y algunos artículos para el hogar, casi todo lo que se comercializa en el retail chileno o lo que consumimos los chilenos como bienes, digamos, solamente hemos podido hacerlo a través de comercio electrónico en cuatro o cinco meses. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que se despliegue la demanda y, claro, lo que viene ahora es como ganar más participación en ese gasto total de consumo, ¿no es cierto? En ese proceso de expansión gradual del comercio electrónico en Chile, AliExpress fue un actor muy destacado en el periodo prepandemia. Como han observado desde la Cámara de Comercio su crecimiento y expansión en nuestro país. Bueno, en general, yo creo que es una, le agrega competitividad al mercado local, o sea, hay que dejar de pensar de que el comercio, lo mismo que hablaba un poco en el comercio de rol exportador del retail, hay que dejar de pensar de que el comercio son solo las tiendas que uno ve instaladas en el país, ¿no es cierto? Es más amplio que eso. Hoy día, efectivamente, es muy simple comprarle a un proveedor extranjero, ¿no es cierto? Pero los que lo hacen tienen una oferta súper amplia, conveniente, y por lo tanto han ganado un espacio dentro del mercado local, y eso hay que reconocerlo. El gran problema que ha generado este advenimiento de Aliexpress en el mercado local es que una parte importante de ese comercio se ha realizado de manera informal, es decir, generando un espacio de evasión tributaria y aduanera, ¿no? O sea, de hecho, durante una etapa donde hubo muy poca fiscalización, se generó no solamente se generó fraude, de hecho, mucho fraude aduanero, por ejemplo, y tributario. La exposición de la cláusula de mínimis que permite hoy día ingresar antes eran 50, pero hoy día productos de menos de 30 dólares sin pagar aranceles, que durante mucho tiempo se entendió como que era sin pagar aranceles ni IVA, generó una verdadera fábrica de fraude aduanero y fiscal a través fundamentalmente de la subvaloración de la mercancía, y de hecho se detectó a muchos proveedores que le ofrecían al cliente, le preguntaban cuál era la cláusula en su país para facturar los productos o declarar precios por debajo de esas cláusulas. Entonces, eso es un problema sin duda, un gran problema porque uno genera esta informalidad, primero, que genera la evasión de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Esa evasión le genera un perjuicio al fisco, pero además le genera un perjuicio a los otros competidores, ¿no es cierto? Y además en un escenario en el que como ha ocurrido en todas las cosas, el avance tecnológico y de los modelos de negocio basado en tecnología va por delante de los modelos regulatorios. Entonces, claro, hoy en día la tecnología ha permitido que podamos comprar directamente un proveedor extranjero, pero las regulaciones internacionales desde el punto de vista de la protección de los derechos de ese consumidor que está haciendo esa adquisición no están desarrolladas. Estamos hablando con el director del Centro de Estudios Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. Ahora, en cuanto a los medios de pago, ¿cree que logremos transitar hacia las billeteras electrónicas y el pago con el celular como ocurre en China? Yo creo que es inevitable, o sea, va a pasar, sí o sí. La diferencia es que en Chile el camino es un poco más largo porque en muchos países en desarrollo con mucha ruralidad y por lo tanto con difícil acceso a medios de pago como pasa en gran parte de China o pasaba en gran parte de China o incluso hay varios casos en países de África, por ejemplo, como no alcanzaron a tener ese despliegue, esa densidad en términos de medios de pago en esa zona, llegan las tecnologías móviles abriendo estas posibilidades con tasas de acceso relativamente importantes, digamos, dispositivos de bajo costo y conectividad de costos controlados también y aparece esta tecnología que habilita el uso, la implementación y el uso de este tipo de medios, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma se genera como un modelo, se genera una especie de atajo, ¿no es cierto? Son países que no alcanzaron a densificar con los medios de pago tradicionales a su población y de pronto aparece este otro medio a través de plataformas ya masificadas como las plataformas de telecomunicaciones móviles y saltan directamente hacia allá. Entonces, claro, en eso llega como uno de los primeros medios de pago poderosos a una parte importante de la población. Entonces, el nivel de adopción es rápido porque el costo que tiene adoptar ese medio de pago es casi marginalmente cero. Una vez que ya uno ya ha adoptado los dispositivos y las tecnologías o las comunicaciones que lo habilitan. Entonces, claro, a nosotros nos pasa un poco lo mismo que nos pasa con el retail físico. Tenemos un costo de extendernos de ese modelo tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda porque como consumidores también estamos acostumbrados a utilizar medios de pago tradicionales, por ejemplo, y comercio tradicional. Entonces, nosotros tenemos que hacer un camino un poco más largo porque tenemos que asumir el costo cultural y económico de ir abandonando de a poco estos modelos tradicionales que los tenemos un poco más desplegados que en esos países o en esas regiones de entre esos países. Los macrodatos nos dicen qué demandas del público no son para nosotros. Piden un robot capaz de limpiar el piso y absorber el polvo pero que les cueste aproximadamente 40 dólares estadounidenses. Ahora en cuanto al futuro ¿qué tendencias del comercio electrónico chino se están observando en Chile? Hoy día yo creo que lo más importante en materia de tendencia es que estamos hiperconectados lo que no es ninguna novedad digamos porque estamos hablando de la hiperconectividad de las personas hace no sé 20 años pero estamos hoy día es un proceso que todavía no hemos completado pero estamos en la práctica ya estamos bastante hiperconectados es decir pasamos sobre todo ahora pasamos gran parte de nuestro día con alguna forma de conectividad siempre a través de algún tipo de dispositivo ¿no es cierto? y eso significa que la información está fluyendo permanentemente y que estamos de alguna manera potencialmente conectados a un proveedor o sea lo pongo en términos siempre como un proveedor ¿no es cierto? o ese proveedor está potencialmente conectado a nosotros tiene alguna forma de hablarnos durante todo el día y el gran desafío para la inteligencia artificial y las tecnologías o las tendencias basadas en tecnología que vienen de la mano de eso es cómo yo logro establecer una conversación relevante y no intrusiva y ahí es donde viene la otra línea de tendencias importantes que se están desarrollando que están asociadas a todo el tema de la seguridad la ciberseguridad que un tema que la ciberseguridad es un tema como un poco sexy pero que de pronto aparecen oleadas muy importantes porque se generan demasiados gaps o brechas de seguridad ¿no es cierto? y ahí hay que meterle igual mucha inversión y mucha y mucha achate digamos pero volviendo al desafío es cómo yo logro establecer una conversación con ese cliente de forma tal de que cuando el cliente necesita escucharme yo le esté hablando y eso el cliente antiguamente me lo decía antiguamente con la limitación de canales que teníamos iba a mi tienda y me lo decía a través de un vendedor por ejemplo me decía yo necesito comprar una lavadora necesito saber qué características tiene cuántos ciclos de lavado etcétera me planteaba una necesidad hoy día el cliente está está digamos que está como en el ciberespacio ¿no es cierto? y en algún minuto va a querer saber algo pero él mismo probablemente no lo va a saber o sea no va a saber cómo plantearlo entonces el gran desafío de la inteligencia artificial es cómo yo soy capaz de interpretar esos signos y saber que el cliente me está hablando de alguna manera o le está hablando a los proveedores de lavadoras en algún minuto le está diciendo sin decirlo explícitamente digamos finalmente ¿en qué áreas relativas al comercio electrónico se podría generar una sinergia con China? yo creo que si uno la piensa aparecen varias ¿no es cierto? por la relegancia del partner primero yo creo que puede haber un gran una gran área de intercambio si logramos corregir la problemática que yo planteaba respecto de los proveedores más informales que llegan a través de los marketplaces al consumidor final ¿no es cierto? sobre esa base yo creo que se puede construir mucho en ese mismo ámbito o sea por ejemplo yo creo que Chile podría aprovechar de obtener un posicionamiento regional que sea de acuerdo a la vocación que tiene como minorista ¿no es cierto? que tienen las compañías minoristas locales digamos y la relevancia que lograron construir dentro de la región ¿no es cierto? yo creo que un modelo de acercamiento que tiene en este ámbito podría facilitar que eso ocurra es decir que Chile se convierta en un exportador de e-commerce o de comercio en general a nivel regional mucho más potente de lo que es hoy día esas mismas multitiendas sectores del retail que yo sé que estaban desplegados físicamente en la región y que por lo tanto vendían localmente en cada uno de esos países bueno los centros de operaciones de e-commerce de esos países que tienen operaciones locales cada país normalmente están en Chile entonces igual hay como una inteligencia que se desarrolla desde acá y una gestión que se desarrolla desde acá si bien tienen sus propios brazos locales cada uno de esos países eso yo creo que se podría explotar de una manera inteligente y se podría por ejemplo resolver esta temática de la que hablábamos de qué pasa con los derechos del consumidor cuando no hay jurisdicción de los fiscalizadores eso se podría construir desde la región de la mano de proveedores o de market plestino y yo creo que Chile es un buen partner bueno el típico país pequeño pero donde se han desarrollado muchas capacidades para servir a mercados más grandes como los que tenemos dentro de la región muchas gracias George Lever por conversar con nosotros Chile-China 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del comité de diálogo político Chile-China y el programa hacia pacífico de la biblioteca del congreso nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China 50 años hacia el futuro y y y y y y y